Ya les adelantaba que amaneció nublado en la capital del país. Vamos al panorama completo del clima. Muchísimas gracias, muy buenos días. Soy Incio Uriel con las informaciones meteorológicas. Una vaguada ha sido la responsable de la nubosidad abundante que desde ayer ha imperado en gran parte del territorio nacional. Para hoy van a seguir las precipitaciones también generadas por la vaguada y por lo tanto tendremos estos episodios de lluvias hacia el sureste, noreste, cordillera central. Algunas localidades de la región del Cibao también estarán recibiendo precipitaciones y hacia la zona fronteriza aguaceros entre moderados y fuertes. Mañana van a seguir también las lluvias en el territorio nacional porque además de la vaguada está llegando aire muy húmedo desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional. Para hoy también la sensación calurosa será muy elevada específicamente al mediodía y en la tarde en gran parte del territorio nacional. El viernes estará llegando otra vaguada, República Dominicana y por lo tanto el panorama meteorológico volverá a tornarse nuboso y lluvioso especialmente también para el fin de semana. Estas han sido las informaciones del tiempo.